Sí puedo darle la noticia, creo que importantísima, desde luego para los ayuntamientos, más que importante, de que 11 ayuntamientos de la provincia de Cádiz van a recibir 96,8 millones de euros en instrumentos de liquidez extraordinarios acogidos a la normativa del Gobierno de la Nación y que evidentemente van a suponer un sanamiento financiero y una inyección económica muy potente. El Fondo de Ordenación ha servido para hacer frente a las deudas de Seguridad Social y Hacienda, para pagar sentencias judiciales que en algunos casos eran desorbitadas y que era imposible solventar con la economía municipal, para hacer frente a un endeudamiento financiero con entidades bancarias, entidades financieras, en unos tipos de interés desorbitados.